Confesó el asesino del prestamista, Alquipeta. Sí, Chicho, así lo conocían, o lo conocen, estaba intentando escapar a Santiago del Estero cuando fue detenido por la policía. Recordemos que fue lo que sucedió. La víctima le había dicho a su mujer que si en 40 minutos no volvía, se preocupara. Efectivamente no regresó, tenía un balazo en la cabeza Eduardo Sánchez y su auto apareció a 40 cuadras incendiado. A través del trabajo de las cámaras de seguridad se logró identificar a Chicho, que se llama Jorge Ramón Canteros, a quien le dijo a la policía que él le debía 150 mil pesos que evidentemente no podía pagar y en esas circunstancias, arriba del auto, lo terminó asesinando. Obviamente esto lo tiene que decir adelante de la fiscalía para que tenga valor judicial. Pero esto es el momento de la detención de Chicho.